No lo quiero hacer, se te quiero ver Juraste que no lo haría, lo volviste a hacer No te puedo ver, no lo puedo creer Juraste que me amarías y volví a caer No lo quiero hacer, se te quiero ver Juraste que no lo haría, lo volviste a hacer No te puedo ver, no lo puedo creer Juraste que me amarías y volví a caer Ahora extraño tu olor Te grito mil veces adentro de la habitación Después tú me besaste y pediste tu perdón Ahora te olvidaste de toda la relación Y yo, como un ruego me quedé fumando en la azotea Tú me besaste y sentía que todo marea Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tu jugada mami que nadie frontea Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tu jugada mami que nadie frontea Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tu jugada ma-ma-ma-ma-ma-ma Mami que no lo sea, si siendo la ciudad, Centers para heladian Tener 거ch mate, pero Sir, como un ruego me quedase Basta tabla mami que no lo sea, bro Como un bebo me quedé fumando en la azotea Tú me besaste y sentía que todo marea Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tus jugadas, mami, que nadie frontera Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tus jugadas, mami, que nadie frontera Espero y no lo sea, espero y no lo sea Otra de tus jugadas, mami, que nadie frontera No lo quiero hacer, si te quiero ver Juraste que no lo haría, lo volviste a hacer No te puedo ver, no lo puedo creer Juraste que me amarías y volví a caer No lo quiero hacer, si te quiero ver Juraste que no lo haría, lo volviste a hacer No te puedo ver, no lo puedo creer Juraste que me amarías y volví a caer Gracias por ver el video Gracias por ver el video